Hola, muy buenas a todos, soy Dipper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Shadowverse Y en esta ocasión vamos a comentar qué es lo que nos han presentado en el día de hoy en el directo que estáis viendo aquí Shadowverse Next Y teniendo en cuenta que es el primer Next que hacen en 5 años, pues esperábamos cosas interesantes Y tengo que decir que hay cosas muy buenas para la compañía, para la IP de Shadowverse Y para en sí, todo lo que es el mundo de los jugadores de Shadowverse Pero hay cosas potencialmente malas, bastante malas para nosotros, los que somos jugadores actuales del juego de Shadowverse Entonces, vamos a ir poquito a poco hablando de qué es lo que hemos visto en el directo de hoy Y bueno, vamos a ir comentando que, primero de todo, esto es sobre la IP, sobre Shadowverse en general Tenemos a Shadowverse el de aquí, tenemos a Shadowverse el del anime, Shadowverse el de Switch Que son cosas diferentes entre sí, pero comparten el mismo universo de Shadowverse Entonces, no están hablando directamente de Shadowverse de móvil Pero podemos ver indicativos de por dónde van los tiros Así que, ahora sin más dirección, vamos a ver qué es lo que nos depara Primero de todo, tenemos aquí que, tenemos a nuestro querido señor Kimura Que nos presenta que, bueno, primero de todo, estamos acercándonos al octavo aniversario de la franquicia de The Games Y todo esto lo podréis ver subtitulado Ahora mismo no sé por qué me lo está subtitulando en alemán, creo Sí, porque quiere Pero básicamente es eso, está hablando de que lleva mucho tiempo sin expresarse en un Next Y bueno, nos traen cositas nuevas ¿Qué cosas nuevas nos trae? Pues tenemos aquí el nuevo juego de Shadowverse Esto, recordemos, es un nuevo juego Trata de la misma IP Tenemos personajes que ya conocemos de nuestro juego actual Pero hay que tener en cuenta que esto es un nuevo juego Todo esto que estamos viendo ahora mismo no está relacionado con nuestros Adobers Esta Waifu, por ejemplo, no está relacionada con nuestros Adobers Igual que el resto de líderes Puede que veamos un impacto de ellos en el nuestro Pero esto es lo más importante de todo La jugabilidad Hemos ido dando feedback a lo largo de todos estos años De cómo podría mejorar el juego Y aquí podemos ver ya algunas cosillas Primero de todo, vemos de que está mejorado la estética A la hora de presentarse los jugadores Esto, yo creo que nadie le daba mucha importancia en sí misma Pero tenemos también una cosa muy importante El comienzo de la partida Como podéis ver, aquí ya vemos cositas muy importantes Primero de todo, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 5 cartas en lugar de 3 Esto implica un mulligan inicial más estratégico Y como podemos ver aquí, está diciendo que va segundo y aquí dice que va primero Este tiene 4 cartas y nosotros tenemos 5 Así que podríamos estar aquí aplicando las mecánicas que hay en el juego físico En el cual tú no robas en el turno 1 Tienes más o menos carta dependiendo de quién vaya primero Y esto pues podría indicar ese tipo de cosillas ¿Cómo se aplicará a mecánicas actuales como Avaricia? Que es robar 2 cartas activa Avaricia Pues eso por ejemplo no sé cómo se aplicaría en el turno 1 Pero vamos a ver que precisamente la clase en donde está Avaricia Que es vampírico También va a tener un cambio drástico en este futuro juego de C-Games Y podemos ver que hay caras conocidas Por ejemplo aquí tenemos a nuestra querida Ding Dong Y la estética es algo que ya conocemos de nuestro juego Parece que está un poquito más amplificada la parte de la ilustración Y las animaciones van a ser mucho más espectaculares También hay cosillas Como por ejemplo estamos viendo El tema de que los amuletos van a tener también habilidades activas Que van a estar relacionados también con otro tipo de evolución Y vemos aquí ya en el incógnito de las evoluciones que hay algo cambiado Eso lo vamos a ver con más detalle más adelante Aquí por ejemplo lo activaríamos Y aquí tenemos la evolución Las animaciones son prácticamente como las que tenemos de los líderes mejores Los líderes que tienen el marco dorado Que tienen unas animaciones bastante tochas Aquí vemos que sería algo más frecuente en este juego La presentación de los líderes, de los jugadores También está bastante mejorada Y vemos que ha cambiado el estilo de dibujo y de presentación de los mismos Aquí por ejemplo vemos que Orchid está bastante cambiada Pero vemos que continúa estando Orchid Y también tenemos aquí a Albertito Y las animaciones de ser jugadas las cartas También evolucionan A una forma mucho más estéticamente placentera Pero son animaciones muy largas Eso ya sabemos que de cara al competitivo Tiempo que gastas en animaciones Tiempo que gastas de tu turno Así que seguramente los que compitamos O que jugamos mazos Que requieren mucho pensar en un mismo turno Pues las animaciones las sacaremos quitando Porque es tiempo que pierdes A la hora de hacer ciertas cosas Y eso pues siempre conlleva a ciertos problemillas Y aquí hay una cosa muy importante El timing del turno Esto después de ver el directo este Estuvimos en una llamada de Discord Yoritomo, Sai También estuvo Roxy Y algunos que otros de la comunidad de Shadowverse en Latinoamérica Y estuvimos fijándonos en que partes son más destacables del trailer en sí mismas Y por ejemplo vemos aquí que esto ya estaba en la beta Fue retirado porque la estética de la beta era terroríficamente mala Y pues aquí vemos que recuperan el timing visual Cosa que todo el mundo quería El tema de que tú solo ves como se va cerrando el círculo Y después está como un tiempo ahí pensando Si se cierra o no del todo Llevaba confusión Y o tenías tú el reloj interno bien preparado para ello O había momentos en los que no tenías ni pajorera De lo que te cabía esperar de cuando terminara el turno Entonces eso es una gran mejora Y como podemos ver las animaciones son bastante más espectaculares Aquí están jugando a Avatar Que sería Satán Y vemos que Aquí abajo a la izquierda hay 5 huecos ¿Para qué serán estos 5 huecos? Pues no lo sabemos Obviamente no han dicho nada sobre ellos Pero hemos tenido varias teorías Una de las teorías más compartidas entre nosotros Sería de que aquí tendríamos las habilidades Que se aplican a nuestro líder Yo podría indicar también De que hay varias posibilidades aparte de esa Que sería Activaciones de una habilidad del personaje Que quede activa la habilidad O activable la habilidad Si tengas un máximo de 5 Que no es que sea de tu líder Sino que las tienes ahí con emociones Y por lo tanto podrían llegar a quitártelas O borrarte una habilidad de esas No sabemos si estos son botones que tú puedes activar O simplemente son pasivas que están mostradas Cosa que no estaría mal Porque siempre a la hora de visualizar mejor Qué está activo y qué no está activo Pues es algo bastante agradecido para la vista Eso estaría muy importante en ese sentido Y aquí si os fijáis Un momentito más atrás Vemos los puntos de evolución Y este es el turno de evolución en sí mismo Vemos que cambia un poquito la estética Pero esto es muy importante 3 puntos de evolución 4 puntos de evolución Y esto es básicamente porque van a introducir Un nuevo tipo de evolución Que eso lo detalla más adelante Nuestro señor Kimura Aquí vemos que las animaciones son espectaculares La presentación de los personajes Con sus animaciones propiamente dichas Tenemos aquí a nuestra querida Filiene Y aquí tenemos a Cerberus Con sus animaciones muy muy curradas Y eso es un avance bestial En la estética Pero ahora esto de aquí es lo de la super evolución Vemos que tenemos la evolución normal Y la super evolución Que más adelante ya os digo Lo detalla un poquito a poco Pero un resumen es de que Esta cuesta más cara Gasta más puntos de evolución en activarse Y activa una segunda habilidad Aparte de la habilidad de evolución por sí misma Y claro está Las animaciones Lo dicho Esto todo es muchísimo mejor En todos los sentidos Y aquí vemos otra añadidura extra Que esto ya lo veremos De que si están empezando a ponerse de moda El tema de tener un lobby interactivo Aquí tú tendrías tu personaje Kimura dijo que sería customizable Así que no es que sean cinco diferentes Si tú cojas uno de ellos Podríamos llegar a meter nuestra persona ahí Algo así como el metaverso Que lo utilizaron en la traducción Y no sé yo si es la más correcta Pero como en Occidente Lo metieron en el conocimiento de la gente El tema de introducirse a uno mismo en el mundo digital Con esa palabra Pues este sería en ese sentido Que tendríamos una forma de tener nuestro avatar Movible e interactuable con otros jugadores Y el típico lobby como el que ya vemos En el Granblue Fantasy Versus Donde tú puedes interactuar Y obviamente como lo que hay en el Granblue Fantasy Versus Hay minijuegos Pues aquí también tendremos minijuegos Hemos visto unos pocos Que serían el de fútbol Hay un Mayong Que es este especie de solitario interactivo Entre cuatro jugadores Que es de juntar cartas Y hacer cosas muy locas El Mayong es un juego muy adictivo En el cual nunca me he metido suficiente Como para saber de verdad Cómo funciona esto Pero vemos aquí Que tenemos los avatares reconocibles Y va a haber cositas interesantes Con respecto a todo esto Porque ¿Qué nos conlleva tener videojuegos interactivos? Y animaciones y todo lo demás Como por ejemplo un juego de pesca Sabemos que los juegos de pesca En los videojuegos siempre van a tener público Porque No sé Tienen ese encanto Que a la gente le gusta Y aquí pues tendríamos esta forma De obtener cosas Incluso una especie de raid Que no sé cómo demonios la tendrán pensada A lo mejor es como el Pokémon GO Esa es la teoría a la que he llegado yo Porque no muestran nada más Y aquí vamos a un resumen De todo lo que nos han mostrado Que contendrá este juego Tenemos Jugabilidad Animaciones mejoradas Minijuegos Y por ahora no sabemos mucho más de esto Es un juego nuevo Que es para evolucionar la IP de Shadowverse También nos ha recordado aquí Kimura De que Shadowverse es una IP Que ya tiene 8 años Y hemos visto que ha conseguido Su juego de cartas físico Su juego de cartas en la Switch Que es diferente Tenemos el juego original Que es el nuestro Y ahora tenemos también Esta de aquí Que sería el Worlds Beyond Lleva mucho la confusión Cuando él está hablando Porque utiliza la palabra Shadowverse Shadowverse nosotros Lo tenemos como nuestro juego Porque es el único nombre Que tiene nuestro juego Es Shadowverse Pero la IP al mismo tiempo También se llama Shadowverse Así que Puede caber La posibilidad De que esté hablando De la IP O de nuestro juego Al mismo tiempo O en diferentes momentos Entonces Hasta que el día 14 Nos muestren Que es lo que va a pasar De verdad Porque el día 14 Tendremos La presentación del juego De peleas El Rising Que es El revivir Del juego Que salió de nuevo Porque tuvieron que hacer desde cero Y ahí tendremos noticias También sobre nuestro juego Shadowverse Pero vemos aquí Que en verano En verano De nuestro hemisferio De donde estoy yo En el hemisferio norte O sea Pongámosle Desde junio Hasta septiembre Ahí el abanico Es bastante amplio Es cuando está Presentable este juego Este juego Pues como podéis ver aquí Estará tanto para Teléfonos de iPhone Estará para Android O sea Teléfonos como el mío Y para PC Y bueno Pues eso conlleva De que también Será free to play Igual que los demás Juegos de Shadowverse Y como podemos ver Es un competitivo Online Colectivo Card Game Esto es básicamente El mismo género Que tenemos nosotros Aquí como podéis ver No hablan de los minijuegos Porque los minijuegos Son para mantener A la gente Conectada al juego Básicamente Y tendrá Soporte En otros idiomas Planificado Esto No sé si lo estoy cortando Yo ahora con la cámara Pero aquí detrás De donde estoy yo Pone que está planificado Que tenga soporte Con otros idiomas Esto Básicamente es Porque Como ya visteis En el juego de Shadowverse La campaña está en inglés El juego de cartas En general está En español O en el idioma que queráis ¿Por qué? Porque hay muchos países Donde es la norma De que si no tienes Su idioma Accesible al juego No te lo dejan vender En su territorio Así que Básicamente están forzados De que Al menos el juego principal Que si el juego de cartas Está en el idioma De cada uno de los jugadores Entonces Ahí no teníamos problemas A la hora de comprensión Del juego Pero Está curioso De que Todo esto Básicamente es lo mismo Que tenemos nosotros A la hora de la accesibilidad Para poder jugar al juego Y es Free to Play A ese fin y a cabo El juego en sí mismo Ya os digo Es Es curioso Es una evolución De la que tenemos Que están mezclando Con El juego de cartas Físico Y el juego de la Switch Tenemos Todos los avances Que se han ido logrando A la hora de evolucionar El juego Desde la base Se van a aplicar aquí Y también Haber cambios Relacionados Con esos juegos También Obviamente Se van a incorporar Mecánicas Para darle un poquito De refresco A este juego Comparado con el que Temos nosotros El nuestro Ya tiene sus 8 añitos Y Tú puedes ir parcheándolo Puedes ir mejorándolo Pero Habrá algunas cosas Que O lo cambias de raíz O es muy difícil Que se implementen También el motor del juego Importa mucho Estamos hablando de un juego Que es de una generación anterior Pero Que Según está diciendo él No va a tener un problema A la hora de seguir Recibiendo Aporte Y el seguir Recibiendo Soporte En general De expansiones Eventillos Colaboraciones Etcétera La profundidad De este compromiso Es lo que no sabemos Porque Estamos viendo De que están sacando Más proyectos De la IP Más proyectos De la IP Implica De que La concentración O el interés De desarrollar Con tu máximo esfuerzo En una única cosa Se está diversificando A otras Que son más novedosas Y obviamente Requieren más Más Concentración En que eso salga bien Desde el principio Porque es cuando entran Los nuevos jugadores Nosotros ya somos veteranos En este juego Y al fin y al cabo Pues tenemos ese tipo De cosillas Que ya estamos jugando En él Y es complicado Traer a nuevos jugadores A un juego Que ya está muy avanzado Y entonces tienes que poner Cosas de menor nivel O empezar desde cero Como por ejemplo Pasó con el juego De la Switch Que empezaron con Una expansión básica Y fueron poniendo expansiones Y incorporando mecánicas Que nosotros tenemos Y aquí vemos Uno del primero de los cambios Que es la del super evolución Que os decía Básicamente es La evolución que tenemos ahora Simplemente de que En lugar del turno 4 En adelante Sería en el turno 6 En adelante A partir del segundo jugador O sea Lo mismo que tenemos nosotros Seguramente esto indique De que sería El séptimo turno Del que va primero Y gastaría Dos puntos de evolución En lugar de uno Pero ahí pone Up to 2 Esto Lleva un poquito de confusión Porque no sabemos Si va a gastarte Todos los puntos de evolución Hasta 2 Si te va a gastar Dos o más Entonces Eso tendremos que verlo Aplicable Para saberlo de verdad Pero esto justificaría El tema de que tengamos Más puntos de evolución Porque si empiezas En turno 4 Y tienes 4 puntos de evolución En el turno 6 Entonces gastarías Dos puntos de evolución Y harías La super evolución Esto aceleraría Un poquito el juego En el sentido de que Ya no sería El turno 7 El turno fuerte Sería el turno 6 Y sería el turno 7 Para el que va primero En lugar de Turno 7 Si va muy bien Turno 8 En caso de que Todo vaya normal Esto pues Es un cambio Muy importante Y ya os digo El cambio de Tener 5 cartas Al comienzo Que no es Me quedo con 3 Y robo 1 O 2 Dependiendo de En que turno vaya yo Pues aumenta muchísimo La estrategia De cara a un jugador Competitivo Porque tú ya tienes Delante tuya Que cartas vas a tener Y sería saber Eso que os decía antes De que La mecánica de Avaricia Como se aplicará Pero bueno Eso es algo que Tendremos que ver A ver como se aplica De verdad Porque Aquí aunque la traducción Este aquí de ojo mía Y parece que está diciendo Cosas muy concretas No sabemos al 100% Si es exactamente eso Pues sabemos que Hasta que nos lo digan De verdad O lo veamos Porque todo esto Es en verano El año que viene No sabemos si todo esto Va a cambiar Lo pone ahí abajo A la derecha Está sujeto a cambio Y aquí por ejemplo Están hablando De la super evolución Que es básicamente Una evolución Con esteroides Porque sería En este caso Que es una carta de ejemplo Que se ve En el gameplay Que nos están mostrando Estamos hablando De que es una carta Que se clona a sí misma O sea pondría otra copia De sí mismo Y al super evolucionarla Le darías Asalto a la copia A ver es una carta Plateada Pero Si dentro de la Q3 De la carta en sí misma Pues puede tener Sus cositas interesantes Porque al fin y al cabo Estamos diciendo Que pone una copia Pero La copia No tiene habilidades De investida Le estarías dando asalto Para que pueda hacer algo Si no le dieras eso Se quedaría sin hacer Absolutamente nada Entonces Está curioso Ese tipo de cosillas Pero esto es algo Que es necesario Para Justificar dos puntos De evolución Utilizables Hasta ahora En nuestro juego La única carta Que utilizaba Algo similar a esto Era los caballeros dragón Que era Por coste 8 de aumento Si tienes dos puntos De evolución Los consumes Y entonces Ponía los cuatro caballeros dragón Y evolucionan Los cuatro al mismo tiempo Y ahora Por ejemplo Vemos aquí La segunda De las mejoras En mecánicas Que sería El tema del engage El engage Que sería Como han denominado En inglés La habilidad De los amuletos Que tendrían ahora mismo Que sería Un activable Que tú pinchas Sobre el amuleto Y el amuleto Tendría una opción Activable En sí mismo En este caso El ejemplo Es de que De preludio Robas un combatiente Desde tu mazo Y al hacer el engage O sea La activación de eso Seleccionas Un combatiente aliado Que ya está en juego Le darías Más uno Más uno Y En vestida Y Destruyes el amuleto En el proceso Es un amuleto Bastante cutre En ese sentido Pero bueno Robas carta Y tienes la opción De bufar a un bicho Y hacer que haga cosa En ese mismo momento En el que lo juegas Entonces No es tan cutre Por ejemplo Como la carta anterior Que vimos Pero estamos mostrando Unas cartas plata Que son cartas de ejemplo Estos son cartas básicas Ahora mismo Del juego Y no sabemos siquiera Si van a salir Así de potentes O así de flojas Tampoco sabemos Cuál es la proyección De todas estas mecánicas nuevas Porque estamos metiendo Ahora mismo En el saquito De cositas Que pueden pasar Las super evoluciones Y eso puede dar Muchísimos vuelcos A toda la jugabilidad En sí mismo También estamos viendo aquí De que Está hablando en general De que el juego Va a tener Modificaciones En las clases Y esto ya lo vimos En el Shadowverse Se vuelve En el Shadowverse Se vuelve Habían mezclado Dos clases Y aquí Van a hacer lo mismo Va a desaparecer Lo que es Lo que conocemos Con nosotros Como Nigrobante Vampírico Y se van a fusionar En una misma Que aquí en inglés La han llamado Abysscraft A saber cuál es el nombre De verdad Que tiene esta clase Pero ya tenemos El resto Que son las habituales Y obviamente Tenemos la clase neutral Que no es una clase En sí misma Pero es que Va a haber cartas Que sean de este tipo De tipo neutral Entonces Es algo Que Era complicado El hecho De que Por ejemplo Dimensional Tiene muchísimas Complicaciones En el juego físico Porque si tú estás Fabricando cartas Y metiéndolas En el mazo Es complicado Un juego físico Si no tienes Tantas copias Como las que estás Fabricando Pero aquí estamos Hablando de que Esto es un juego digital Aquí puedes hacer Lo que quieras Y Mezclando Vampírico Y Nigromante Que son Dos clases Que arquetípicamente No son compañeras Al cien por cien Pero tienen La La cosa De que Son de sacrificio Entre sí mismas Una sacrifica vidas Otra sacrifica bichos No sé cómo Lo conjuntarán Pero Están limitando Un poquito Las opciones Al juntar Esas dos clases A mi parecer A ver La implicación Después Si es una forma De control de daños Porque Sabemos que Nigromante Siempre ha sido así Ha sido de O está en el pozo O está en la cumbre Y vampírico Pues A veces le pasa Prácticamente lo mismo Entonces En eso sí que estarían Compañeras La una al otro Y aquí tenemos La presentación De los dos personajes Que serían los personajes Que presentarían El juego en sí mismo Tenemos aquí A Dreiser Una waifu Básicamente Y esperemos Que saquen muchos Fanarts de ella Y tenemos ahora También Que nos van a mostrar El de forestal Obviamente Forestal tiene que ser Una de las clases Principalmente Promocionales Porque así Siempre lo ha sido Siempre ha sido Pero aquí tenemos Un juzbando Y no sé Cuál va a ser El interés de algunos Pero bueno Este juzbando Tiene Tiene potencial De que también Reciba bastante Bastante fanart Básicamente Y estos Estos son Chorraditas En verdad Lo importante Son las mecánicas Que nos han mostrado Y también Está el tema De qué futuro Va a tener el juego En su capacidad De juntar Jugadores ¿Cómo lo haces? Metiendo competición Entonces La competición También la han detallado De que ya tienen planes De que tenga Su faceta competitiva Al juego Y ahí es donde He visto cosas Que me preocupan Porque Siempre se nos ha Presentado Muchísima petición De feedback A los jugadores Competitivos De cómo es que Queríamos Nosotros Que quedarán Las regiones Qué tipo de torneos Cómo En la evolución Del propio torneo Cómo nos interesa A nosotros mismos Pero viendo La proyección De las regiones Que nos va a mostrar Aquí Para el juego Este nuevo Para el Shadowverse World Beyond Pues Siento un precedente Que a mí no me gusta Nada De cara De cara A lo que tenemos Nosotros Podemos ver Aquí Cuatro chorraditas En verdad Esto no es que importe Mucho Está detallando El tema De que Va a ser Que te puedes mover Libremente Igual que en el Grand Blue Fantasy Versus Entonces No es nada Que debamos Dedicarle mucho tiempo Los minijuegos Etcétera Estamos ahora mismo Por lo que nos importa Que es el juego De cartas A ver Que habrá mucha gente Que se ponga a jugar A ello Y a lo mejor Le dé una oportunidad Al juego de cartas O directamente Habrá mucha gente Que juega Al juego de cartas Y diga Pues ahora me pongo A jugar El de pesca Y se le pasen las horas Y al final No entrena Al juego de cartas Pero ahora viene La parte Que nos importa A nosotros Que es la parte De la competición La competición Pues ya tenemos aquí Que va a haber Torneos Planteados Para este juego Que tenemos El Shadowverse Rage Que es El típico De Japón El Pro Tour Del Rage Que es como Una mini liguilla Y después va a haber Torneos en tienda Torneos estudiantiles Que esto es La liga universitaria Que tienen por allí Y otros torneos Online Esto para Japón Ahora viene el problema Torneos fuera de Japón NITIS Que esto es China Corea Taiwán Que No se como les han permitido Hacer esto Pero Por mi Me da igual La soberanía De esto Algunas veces si Otras veces no No se como Como quedará al final Pero este es el problema Este es el mayor problema Métodos West Y SeaO Estamos en el mismo Recuadro Y aquí no acaban Los problemas Los problemas Continúan En la siguiente pantalla Y esto sí que es Un gran instante Problemático Porque estamos hablando De que ¿Qué es West Y SeaO? West Es América Y Europa SeaO ¿Qué es? Oceanía ¿No veis el problema ahí? Si hay un torneo Donde estamos todos En qué horario En qué horario se juega Ya Ya el de West A veces cuesta Porque Los que están En Europa En los que están En Europa del Este Terminan de madrugada Y El día 2 El top 8 Terminar de madrugada Cuando tú trabajas el lunes Es muy jorobado Los de Sudamérica Ahora mismo Con estos torneos Empiezan al mediodía O incluso antes Dependiendo de qué parte Del continente estén ¿Cómo metes ahí A los de SeaO? ¿Cómo los metes ahí? ¿Cuál es el horario Posible En el cual Alguno de ellos No tenga que Jugar de madrugada? Y que no sea Rotativo De que Este mes Juegan de madrugada Los europeos Este mes Juegan de madrugada Los de América Este mes Juegan de madrugada Los de Oceanía ¿Cómo lo haces? Es imposible Cuadrar en un mismo torneo A las tres regiones Lo hemos dicho Hasta la sociedad Y esto Lo confirma Esto confirma Los mayores terrores De nosotros Los jugadores competitivos ¿Qué tenemos? Ocho plazas Para el rague Tres plazas Para el pro tour Tres plazas Para China Tres plazas Para Corea Hay dos plazas Cuatro para China Dos para Corea Dos para Taiwán Tres para SeaO Y West Juntas Y dos para Wildcard Él está hablando de Y otros torneos Lo de otros torneos Es porque Aún no tienen el nombre Para los torneos Que te clasifican En la Wildcard Básicamente Pero Esto lo que han hecho Es que nos han quitado Tres plazas A West y SeaO Para dárselos A la liga del pro tour Y esto ¿Y esto qué conlleva? Pues que De Japón Van a proceder Toda esta gente Y De China Van a proceder Estos Corea y Taiwán Van a tener Bastante volumen De jugadores En el mundial Y Tenemos aquí Que entre Tres continentes Va a haber Tres jugadores Esto es algo Muy muy malo Muy muy malo Porque ¿Cómo lo haces? ¿Cómo plantea los torneos? Ahora mismo Estamos con 250 jugadores En el torneo de West Y 250 en el SeaO ¿Vas a hacer que Durante todo el año Solo haya Tres sillones Para el mundial? Eso Conlleva que Muchísima gente Se desilusionara Si se desilusionan Dejan de promocionar el juego Porque dejan de jugarlo A nivel competitivo Y A lo mejor No son jugadores casual Son jugadores Que quieren competir Si le quitas la posibilidad Algunos dirán No, me voy a esforzar más Eso es muy limitado Hay que ser realista Y No todo el mundo Decidirá Gastar su tiempo Y su sueño En En Intentar Conseguir uno de estos asientos Con lo difíciles que es conseguir O tenerlos Entonces Esto es un durísimo golpe Para la comunidad internacional Porque fijaros De la región Estos son todos Geográficamente Gemelos Japón Japón China Corea Taiwán Todo esto Está prácticamente Al mismo franja horaria China Tiene varias franjas horarias A la vez no Porque es un país muy peculiar Pero Pero sí Todo esto es Franjas horarias similares Esto Está por todos los lados O sea Ninguno de los que están En esta región En esta En estas regiones Tiene un horario parecido Ni siquiera Mínimamente parecido Hay Medio día De diferencia Entre unos y otros Y esto es Muy muy duro Para aquellos que competimos Esto Es muy preocupante Muy muy preocupante Y eso Me causa Bastante desilusión Queda ver A ver Qué es lo que nos tiene que decir De cara A las novedades Que está diciendo De que Vamos a tener Más novedades El día 14 Que es cuando presentan En el juego de peleas Definitivamente Que ha terminado la beta Y todo lo demás Y van a hacer un directo Hablando de Shadowverse El nuestro Pero Viendo de que El interés Está yendo Hacia Las nuevas IPs Cosa que es normal La IP está evolucionando En una dirección No creo yo Que maten Al juego original Porque ya hay antecedentes De que Rego Baja Mood Está en stand-by De vez en cuando Le hacen alguna cosilla Pero no es un juego Que avance No es un juego Que tenga proyección De que Va a convertirse En un nuevo caballo De batalla De la compañía En ningún momento Y eso es Algo preocupante De que Shadowverse Es un juego Al cual le hemos dedicado Mucho tiempo Mucho esfuerzo Muchísimo cariño Y tenemos muchas cosas Conseguidas dentro del juego Y Eso también está el tema De Qué va a pasar Si Va a haber una posibilidad De que podamos Movernos De nuestro juego De Shadowverse Al juego nuevo Con nuestros logros Con nosotros O sea Nuestra identidad Dentro del juego Por ejemplo Yo tengo Campeón de una copa Tengo mis avatares De haber competido En un montón De De torneos A lo largo De estos 8 años Bueno 7 y medio En mi caso Porque yo no empecé Exactamente cuando empezó El juego Pero casi Tenemos nuestras fundas Tenemos Todos nuestros líderes Que hemos obtenido Las colaboraciones Con los animes Y otros juegos Es algo Que preocupa En caso De que hagan La transición Porque no me gustaría Ver a mi juego morir Es un juego Que yo creo Que tiene Muchísimas Muchísimas Posibilidades De cara a futuro Convertirse En el mejor Juego de cartas Pero es que También lo tienen Estos otros juegos Que están presentando El Shadowverse World Beyond Podría ser fácilmente Una actualización Del nuestro Podrían hacer Un reward Del nuestro Como por ejemplo Pasó en el LOL En el LOL Cambiaron el mapa Por completo Yo me acuerdo Cuando el río Era violeta Y ahora Es un río De verdad El mapa Ahora parece Un mapa De verdad Antes eran Árboles Todos pegados Del Dota Y del WoW Muy antiguos Los personajes Eran horribles Todos y cada uno De ellos El juego Ha sido modificado Con el paso del tiempo Ha evolucionado Para ser estéticamente Agradable Y también Mecánicamente Han incorporado Muchas mecánicas Súper locas Que no podían Hacerse antiguamente Pero sí lograron Hacer más adelante Cambiaron Por ejemplo El login del juego Tuvieron que sacarlo Desde cero Tuvieron que Tirar a la basura El anterior login Con todo lo que conllevaba Y trasladar Todo el contenido Al nuevo login Entonces ¿Podían haber hecho eso? Sí Es un grandísimo esfuerzo También Podían Podían Incluso Contemplar Que no nos saliera Rentable En el esfuerzo O que la gente Incluso no lo apreciara O incluso Que meter todo En un mismo sitio Los teléfonos No lo aguanten No lo sé Ya sabemos Que esta compañía Aún con lo grande Que es A nuestra percepción Nos da en comparación Como es Riot Entonces Tienen sus limitaciones Pero En este tipo de cosas Que es Su IP El caballo De la batalla De la IP De Shadowverse Me preocupa Me preocupa El futuro Y tengo que decirlo A mi me gusta mucho Shadowverse Dedico muchísimo tiempo A este juego En Steam Que es donde menos juego Yo juego más en móvil Que en ordenador Tengo unas 4.500 horas Y no me gustaría nada De que Se convirtiera En un juego Que esté A la espera De A la espera De que pasen cosas Y pues Ahora los que estamos A la espera Somos nosotros Porque En 4 días Sabremos Cual es la decisión De Kimura Y su equipo Sobre Que es el futuro De Shadowverse Tenemos que Ya están planeando Torneos De cara a este A este juego nuevo Que ya Vemos que En 2024 A partir de verano Es cuando saldría este juego Pero sin embargo Ya hay torneos Planteados Para ir clasificándose Para el Mundial El Mundial Le han dicho Que está planificado A principios de 2025 Principios de 2025 Puede ser hasta verano de 2025 Así que Eso no se sabe Y Son muchos detalles Que están en el aire Que a mi me han causado Más preocupación Que alegría La verdad Me encanta ver Que la IP avanza Me encanta ver Nuevas formas De apreciar El arte del juego De que Las mecánicas avancen De que esto Traerá nuevos jugadores Y conocerán Cada vez más La compañía Pero Las preocupaciones Que me trae todo esto Superan ahora mismo Mi júbilo Y Esto sería lo que Os quería comentar Este Este vídeo De Shalvers Next De la compañía De Shalvers Aquí está Lo tenéis en la descripción De todas formas Si es que no lo veis Vosotros por los otros mismos Activa los subtítulos Y ponedlo en español Porque a mi No se por qué Me lo ponen en alemán Y estoy en España No os fijéis Tampoco Al 100% De la traducción Yo Escuchando lo del japonés Estaba viendo La ambigüedad A la hora de que Cuando habla de Shalvers No sabes exactamente A qué Shalvers se refiere Pero creo que En todo momento Se está refiriendo A la IP No a nuestro juego Y sabremos algo En cuatro días Y para entonces Pues os intentaré Avisar Por mi canal de YouTube Y por Discord Como es habituable Y para lo que queráis En la caja de descripción De este vídeo Tenéis para comenzar Conmigo Y para mostrarme Vuestras ideas De cuál es El mensaje Que podemos destacar De todo esto También si estáis Emocionados Por jugar El nuevo juego No lo sé Y eso me gustaría También saberlo Por vuestra parte Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Directo O en mis redes sociales Como ya sabéis Tenéis mi Discord Donde ahí tenemos Una comunidad Aunque pequeñita De Shadowverse Esta Tenéis en la caja De descripción En la caja de comentarios De este vídeo Y en Twitter Que siempre estaré por ahí Y nada Nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta otra Y por favor No me quitéis A mis líderes No me los quitéis Que les tengo mucho cariño